Autoridades estatales en el ramo de movilidad pusieron un ultimátum a la empresa TIXA, la cual será creadora a una sanción económica si no llegan al Estado los 750 camiones restantes de los 800 que le arrendaron a la administración encabezada por Samuel García. En rueda de prensa, el secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal, señaló que la empresa incumplió con la entrega de las unidades por mes y que el próximo lunes 19 de septiembre deberían de estar todas en la entidad. Es importante señalar que solamente han llegado el 10% de las unidades del contrato de 800, ya que el proveedor ha incumplido con las fechas de entregas, se ha estado aplicando sanciones por el incumplimiento, en tanto no se cumpla con el calendario establecido, seguirán implementando sanciones. Cabe recordar que el retraso en la entrega se derivó del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, según las autoridades, debido a que los puertos colapsaron. Pese a esto, el director del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, Juan Manuel Valdés, aseguró que no darán prórroga a la empresa y que habrá sanciones económicas, aunque no especificó el monto al que ascendería la penalización. No estamos de acuerdo en recalendarizar las fechas de entrega. La última fecha de entrega de las unidades es el día 19 de septiembre y no la vamos a mover. Si no están aquí las unidades para ese día, la totalidad, aplicaremos las sanciones que se han venido generando durante el tiempo del incumplimiento. El día 8 de agosto hicimos un corte preliminar. Todavía estábamos ante un incumplimiento, llamémoslo no tan grande, y estamos hablando de cerca de un millón de pesos de penalización al corte de 8 de agosto. De las 50 unidades a gas natural que ya circulan en Nuevo León, la primera entrega se hizo en mayo pasado. Fueron 30 unidades y se destinaron para reforzar las flotillas de rutas que se dirigen a la periferia, mientras que las 20 que llegaron recientemente se sumaron a la ruta 126, que tiene como destino el municipio de Santa Catarina. Con imágenes de Pedro Flores, Telediario, Víctor González Garza.